Buenos Días 13 de octubre, bueno estamos en el mes de octubre, estamos en el mes rosa, en el mes en el cual pues se trata de crear conciencia de la lucha contra el cáncer y hoy tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestros amigos y organizadores de la carrera Yo Corro Por Ella vamos a platicar con nuestro estimado, te iba a decir Benito Orlando, pero es Orlando Benito Orlando Benito Oranera, director adjunto de la Fundación Nacional Movicáncer y vamos a platicar también con Yanina Pérez, coordinadora de taller de la Escuela de Confecciones, también que lleva a cabo Movicáncer y tenemos también por acá a doña Maribel Zuniga Huetle, así es Huetle, ok ella es paciente y alumna de la escuela, se avecina esta carrera donde usted también puede participar y todo esto va para apoyar estos talleres que llevan a cabo en la escuela y así el poder también darle diferentes opciones a todas aquellas personas que han sido diagnosticadas con cáncer y sabemos que van a ser sanas y que perfectamente luego van a poder emprender, así como hablábamos anteriormente del emprendimiento Mi estimado Benito, empecemos, comentanos por favor, se acerca una nueva edición de Yo Corro Por Ella Así de muchas gracias por invitarnos siempre a tu programa matutino y es importante hacer llegar dos mensajes a la población La primera, la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, recordemos que el mes de octubre es el mes dedicado a la sensibilización y a la solidaridad de las mujeres que viven con cáncer, pero también está dedicado para promover la detección temprana del cáncer de seno Hay que recordar que el cáncer de seno estimado no se puede prevenir, pero se puede diagnosticar a tiempo ¿Y eso qué significa? Que cuando se diagnostica a tiempo, entonces la posibilidad de sobrevida es del 96 al 98%, pero además de eso recordemos de que tradicionalmente el tratamiento para el cáncer de mama ha sido además de la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía que implica la amputación del miembro Cuando se detecta de manera temprana no hay necesidad de la amputación de la mama, sino que se pueden hacer y ahora tenemos los conocimientos, tenemos el medicamento tenemos la tecnología para asegurar de que haya cirugías conservadoras de mama y eso significa que la detección temprana que pasa por el autoexamen de mama No solo salva vidas, sino también salva mamas Y la otra cuestión es que en el mes de octubre la Fundación Nacional del Cáncer, Movicáncer, realiza la carrera rosa La carrera rosa en Nicaragua tiene el tema Yo Corro por Ella Porque es la oportunidad que nos permite a todos los nicaragüenses solidarizarnos y poner un granito de arena ¿Te acordabas que el año pasado ahí andábamos pensando en abrir la nueva escuela de taller y confección y de costura para mujeres que viven con cáncer y que están en el Berta Calderón? Hay que recordar que el Berta Calderón recibe a las mujeres de todos los rincones del país Y muchas de estas mujeres, algunas vienen de Puerto, otras vienen de Bluefield, otras vienen de los rincones más alejados de Nueva Segovia Y estas mujeres pasan meses, meses ingresadas en el albergue del Hospital Berta Calderón Y algunas de ellas desafortunadamente terminan abandonando el tratamiento No porque deseen abandonarlo, sino porque son madres solteras, porque tienen que darle de comer a sus hijos Y cuando están pensando entre darle de comer a sus hijos, que es algo imperioso O recibir el tratamiento, muchas de ellas prefieren hacer lo que hablábamos anteriormente Regresarse a sus comunidades, seguir trabajando hasta donde Dios les permita y entonces morir Pero ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo con este taller escuela es darles la oportunidad a las mujeres de que ellas puedan continuar siendo productivas económicamente Mientras concluyen el tratamiento que puede salvarles la vida Ok, mi estimada Janina, por favor háblenos acerca de ello Porque ya, pues, nuestro estimado Benito ya nos ha explicado un poquito del objetivo de la escuela Pero ¿cuántas mujeres actualmente están involucradas? Y a la vez, ¿cómo esto, usted que está muy de lleno en esto y ha visto el cambio que ella Porque una de las circunstancias que el cáncer genera es también que la parte de las emociones de la persona que ha sido diagnosticada cambia totalmente Y aunque como ser madres se mueven a todo por los hijos, pero muchas veces las emociones cambian Entran en depresión, en tristeza, en angustia y muchas veces en una soledad Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este programa De hecho, comenzamos en el mes de noviembre del 2022 a la fecha Comenzamos trabajando con 8 alumnas o pacientes A la fecha ya se han logrado integrar 36 pacientes Ok En un periodo de 11 meses La parte que usted acaba de mencionar de todo lo que se refiere a las emociones Pues pienso que el taller de costura es oportuno Para bajar un poco los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión Porque está dicho científicamente que toda actividad manual contribuye a una mejoría De cualquier situación de salud Y con temas cuando estamos hablando de cáncer Cáncer ginecológico o cáncer de mama Lo veo a través de los resultados Y lo más sorprendente de este proyecto Porque al final iniciamos sin saber que cómo nos iba a ir Y estamos viendo que los resultados cada vez son sorprendentes Porque todo lo que está aquí puesto en la mesa Es 100% elaborado por cada una de mis pacientes Donde descubro que son pacientes que tienen Algunas tienen niveles de analfabetismo totales Y dudan de poder tener las capacidades Y nos damos cuenta que las tienen y logran hacer bellezas Lo otro, desde dentro del taller Aparte que contribuimos a ese acompañamiento emocional El Berta hace su papel en la parte química, científica Nosotros en la parte emocional a través de las artes manuales Las mujeres ya están ganando desde dentro del proceso de aprendizaje Porque cada uno de estos proyectos Si ahorita usted me quiere comprar alguno de esos proyectos Yo se los vendo y el dinero de esa venta va para la mano de esta paciente Llamen, 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 llamen Ahorita compren No le vamos a dar precio Usted llame y solo da el precio Y la historia nos dice bonito Que profesora dice Con lo que me dio Pues fui a comprar tortilla y cuajada para comer Dentro del albergue Entonces ver que desde antes que se vayan a sus comunidades Que van a ir con una mochila de aprendizaje Ya están viendo los resultados De la importancia de que Integrarse al taller de costura Y lo están haciendo de manera voluntaria Eso es lo más importante Y por eso vamos a platicar también con doña Maribel Buenos días doña Maribel Primero déjeme decirle que usted es una mujer valiente Usted es una mujer triunfadora Así es Y usted es una preciosa creación de Dios Y gracias por estar aquí con nosotros Oiga, coméntenos cómo ha sido este proceso Muchas gracias por la invitación También muy buenos días Pues estoy muy alegre que me trajeron para acá Y también lleno de bendiciones para todos ustedes esta mañana Pues me alegro mucho Aprendí ahí donde están mirando Aprendí pañalera Aprendí las carteras Cintillos Y carteritas para celulares Hay carteras también más grandes Para poner celulares más grandes Y hay pequeñas también Y el ribete para el pelo Y aquí está uno en mi cabeza Entonces Esa escuela que pusieron ahí Mucha bendición Y nos ayuda bastante Para la salud Y al estar ahí en la máquina Pues todas mis hermanas Muy alegres Muy emocionadas Y cuando mira la plata más alegre Mejor todavía Mejor todavía Yo soy una que ya comí mil pesos Ah, qué bueno Cambia, doña Maribel La perspectiva de lo que está pasando Pues De lo que está viviendo Es un proceso de recuperación O de lucha en ese momento en salud Exacto Y al hacer esto Le permite despejar esa parte mental Exacto Pues en los momentos más dolorosos Que estamos pasando Todas mis hermanas y yo Pues lo enfocamos ahí Y eso nos ayuda mucho Y cuando estamos con dolor también Le decimos a las máquinas Entre nosotras Ayuda, ayuda A la máquina Y empezamos a tocar Aunque vayamos por ahí Le digo que fallamos Entonces mi profe me dice Mari, Mari Se va aprendiendo Se va aprendiendo Se va aprendiendo Voy aprendiendo Entonces Profe le digo yo Pues cualquier cosa Le digo una falla Que esté en mi casa Yo te llamo Te busco Y cuando salga Porque va a salir Sí Usted llega a emprender esto A su casa ¿De dónde es usted? De Puerto Cabeza Saluda a toda la gente De Puerto Cabeza Un gran abrazo también Usted llega a emprender esto Allá antes De venir aquí a Managua No estaba No conocía esto No sabía hacer esto ¿O ella tenía una noción? No Me invitaron Casa de Gobierno Pero Me retiré Ok Pero yo dije Tal vez algún día Y ahora ya está Aquí estoy Aprendiendo ¿Qué consejo le puedo dar A todas aquellas mujeres Que por diferentes circunstancias No buscan ayuda Para poder tener Esa recuperación? Pues yo le invito A todas las mujeres ¿Verdad? Varones Niños Jóvenes Y también Amas de casa Que están en casa Están enfermas Pero por miedo No van al doctor Pues yo les invito Pues que vengan al hospital O si hay un hospital Más cerca Pueden hacer los exámenes Y hacer el traslado Para el hospital Para su salud Y no tener miedo Porque Dios está Con todas las mujeres Y con todo el ser humano Para la Para una sanidad especial El quimio Es verdad Que es muy duro Yo lo pasé Muy duro Duro Pero cuando tú le pones Mente en Dios Y le pones en mente Que tú te vas a sanar Te vas a sanar Y no dejar la comida Y no dejar el agüita Porque esas dos cosas Es la función del cuerpo A pelear con los tratamientos Así es Muchas gracias Benito Coméntanos por favor Cómo pueden hacer Para inscribirse a la carrera Y desde ya El tener su cupo Y su kit Para poder participar Porque sabemos que todo esto Va dirigido A estos talleres Exactamente Entonces mira Cómo pueden participar Pueden inscribirse En línea En movicancer.org Ahí pueden irse El que no pueda desplazarse A cualquiera De los puntos de inscripción ¿Cuáles son los puntos de inscripción? Librería Ispamer En sus dos librerías Aquí en Managua Tenemos Farmadescuento Farmacosto También tenemos Otra Línea de farmacias Como Pharmacity Que están Trabajando Y Medco Solotlán Entonces Pueden inscribirse En eso Pero no solamente Inscribirse Sino que también Pueden dejar Su contribución En las diferentes Alcancías Que están en estos Establecimientos Y además Pueden hacer Donaciones en línea A través de la página De movicancer.org ¿La carrera es? Domingo 22 De octubre A partir de las 6 de la mañana Y estamos Todos invitados A participar No importa Que no la corramos Lo importante Es participar Corriéndola Caminándola Y terminándola ¿Dónde es el punto De encuentro? El punto De encuentro Va a ser La plaza central Del centro comercial Metrocentro Hay que recordar Que antes Estábamos en el Holiday Ahora nos hemos Trasladado ahí Porque ya no Alcanzamos Las personas Que siempre Estamos corriendo Año con año Son miles De personas Las que corren Y lo corren Por solidaridad Hay que recordar Una cosa Que para ser solidarios No necesitamos Experimentar el dolor Personalmente Solo se necesita Ponerse en el pie O en el zapato De sus semejantes ¿Aquella persona Aquella empresa Amigos inteligentes Que nos están viendo Y quieran El poder Aportar No solo con la carrera Sino que quieran Aportar de manera Directa al taller Condonar también Máquinas De coser Diferentes equipos O todo lo que se requiere ¿Cómo se pueden abocar? Pueden abocarse Al taller Escuela De Berta Calderón Roque De hecho Todo lo que acaba De mencionar Se hace necesario Dentro del taller Y yo le puedo dar Luego el número Telefónico directo Para que podamos Promoverlo Donde el taller Escuela Tiene su propia Línea de WhatsApp Ok Y ahí pueden Perfectamente abocarse Yo les agradezco Por haber acompañado Doña Maribel Muchísimas gracias Usted es un ejemplo Y es testimonio También De el atenderse Temprano De manera temprana Y oportuna El no dejarse vencer Y el tener Un pensamiento Siempre optimista Y con una gran fe Aquí lo pueden ver Ya Doña Maribel Va a ir a emprender A Portocabeza Y a que se preparen Porque va con una tienda A vender todo Lo que ha creado Y lo que va a seguir creando Muchas gracias Muchas gracias Mi estimado Benito Muchas gracias Mi estimada Janina Así Nos fuimos Culminamos Pues esta mañana De viernes En Buenos Días Nicaragua Deseamos de que usted Pase un excelente Fin de semana Y nos esperamos El lunes 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos